La incorporación en silencio, si hubiese sido para otro equipo la incorporación de Mauro Camoranesi quizás hubiese resultado mucho más llamativa, pero es en la Nuz, igualmente es un jugador que puede aportar y mucho en el mercado local, ayer puso un pase notable para el cabezazo de Regueiro y la segunda conquista. Nuz va a... mañana va a hacer fútbol, por allí algún cambio en la defensa, se presume el ingreso de Sichero y la salida del EMA, en realidad no fue el que pagó los platos rotos en la salida del primer tiempo ante estudiantes pero no fue el principal responsable del mal funcionamiento, pero bueno, Jorge Balinio va a dirigir el sábado el partido 19-10 en el parque, habla este señor, Bieler, que va a volver a ser titular. La verdad que me he sentido bien, cómodo, por ahí no puedo decirte si tuve situación o pude haber sido abastecido porque por ahí la situación del partido no se dio, pero la verdad que me sentí cómodo recién yo casi una semana y unos días de trabajo con todo el plantel, así que me voy a poner a punto para encarar de la mejor manera. Hay que estar tranquilo, trabajar en esta semana para encarar lo que es la Nuz y bueno, a medida que vayan pasando los partidos nos voy a acomodando. Hoy día para trabajar, obviamente que hay que trabajar en todas las líneas, también hay que trabajar en la tenencia de pelota, cuando se le recupera aguantar la tenela y después jugar y estar a la altura de lo que pide Roberto. Les contábamos la semana pasada que el cuarto refuerzo o uno de los refuerzos podía llegar a ser, junto con Sergio Almirón, el paraguayo Néstor Camacho. Bueno, anoche les decíamos, está muy lejos, muy difícil, porque se había establecido una cifra cuando vinieron aquí a Rosario para firmar el contrato, la cifra varió sustancialmente, Nius no se movió de lo que había ofrecido. Hoy hubo marcha atrás en el pedido de la gente que representa al jugador y ahora las cosas están mucho más cerca y mañana podría firmarse. Y tengamos en cuenta también los tiempos, hay que cerrar todo hasta el jueves y hay una justicia que debe dictaminarlo, papelería que se debe cumplimentar. Bueno, lo cierto es que de palabra está arreglado, pero mañana hay que terminar los papeles, mañana habrá que elaborar con mucha rapidez todo lo que es concerniente a la tramitación de la llegada de este jugador que pertenece a Libertad. La recomendación viene de parte de Gerardo Martino, que lo citó para algún partido en la selección paraguaya de fútbol, que es un jugador que puede establecerse, como él mismo dice, un zurdo que puede jugar de enganche o puede jugar como delantero por izquierda. Tiene 23 años y mide 1,75 metros la ficha de este jugador que estuvo a préstamo también en Rubio Niu, el equipo de la primera división del fútbol paraguayo, entre otros en Rubio Niu, juega Velázquez, Pablo Velázquez, o jugaba el delantero que vino ahora a San Lorenzo de Almagro. Cerramos el programa de News on the Week, repetimos, Jorge Balinho, el árbitro del partido que comienza el sábado 19-10 en el parque.